Y empezamos Yosti contra Daryal Yoshi Bueno, ese Yoshi viene con el calentamiento frente a Sator Yoshi Son los que veremos un estilo muy distinto ahora Si, pero la Samus de Yosti es otra cosa, es otro tema Au, mira este daño Ahora si veo los B-Rever de Samus Que no veía de la partida pasada Es el hombre de las mil caras de Lemash El hombre de los mil personajes Menos Y Ken Y Ryu Y Ice Climbers Está jugando en el aire Es como si saltara en bloco Es un poco de Steelish también Quiere sorprenderlo Quiere encontrar un salto mal parado de ese Shulk Bueno, ha cambiado Speed Ay, ay, ay Quiere desjugarle a su propio ritmo No, no le va a salir ese movimiento Que Yosti pueda hacer todo el tiempo que quiera Vamos a ver como lo busca Vamos a ver como si le mete la bolita Ay, ay, ay Se interrumpió justo al final What? Ay, ay, está bien, está bien Igual está jugando paciente Yoshi, ah Mucha velocidad Mucha velocidad ¿Tú crees? Puede ser Ah, le duró muy poco la ventaja Ahora, vamos a ver si ese Au 45-43% Ese Buster resalió muy mal Ah, no Ni tanto Ah Ni tanto Más o menos Eh, más o mierda Buen Ataco por parte de Yosti Escucha Eso siempre le van a salvar el Upvide de Samus Un recurso menos para matar Ay, ay, ay ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hasta un Fer salió más efectivo que eso, ah Ay No hizo Tech Yosti Yosti no tiene atacos Oye Mal al Upvide por parte de Yosti Parece que no lo reversió ¿Por qué? Yosti está ganando ¿Qué está pasando con Yosti? Yo te he dicho que no es un jugador nuevo Es un jugador alimentado Pero tampoco esperaba así, ah Ok, hay un intento de Castigo en el borde Por parte de Yosti No lo consigue Bueno, un poquito Un poquito a Ereos Un poquito a Ereos Por parte de Yosti Termina recibiendo el duro castigo de Neutral Air Y ojito porque Está ahí Pudo haber sido en el clip Pero No Hombre, eso puede haber sido en el clip Y ahora Yosti Pide un deseo Todavía no es el momento Pero Llegará ¿Quién sabe? Ay Bueno O el último El último hit aquí Y le termina El race Oh Yosti Está desatado Yosti Yosti Nunca he visto Poca gente ha clipeado a Yosti Casi pide un deseo acá Casi pides el deseo Quiero clipear a Yosti Esto está fuera de mi alcance Uff ¿Tú ya le has jugado a Shulk acá? ¿A Yoshi? Odio jugarle a Yoshi Pero si le has jugado No, ese Yoshi es un tramposo Yo ya le he dicho a Yoshi Un día vas a pagar por todos tus crímenes Yoshi tramposo El karma llega El karma llega El karma siempre termina llegando Vamos a ver que personaje utilizará Yosti No, pero este matchup es una mierda Yosti confía en su habilidad contra Shulk Acabamos de ver el descenso a la locura de Yosti Dios nos salve Shulk roto, dice Nevice Bueno Nevice eres muy basado Yo lo sé, pero El problema es que nadie sabe jugarme a Shulk Porque es el único Shulk que sabría True Bueno, al menos podrá hacerle más Ledgeguard Tranquilamente Bueno, pero la cosa es que Yosti Tiene un control mucho mayor de Ness que Sam Si, es cierto El gano El gano Buster por parte 60% Este matchup es muy difícil para Ness Justo por esto Ay, 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 ay El smash cambiado en el aire ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si volvía Ya hubiera sido Ay, cómo acaba de caer justo en el Pico Fire Vamos a ver cómo lo busca Se esquiva los Pico Fire a lo Matrix No, qué mal ha habido Toshield Lo manda al cielo Lo manda lejos Quiere darle con el Pico Thunder El mismo Pico Thunder Que conectó 8 veces seguidas En la partida En el set anterior Parece que Ness Oye Bueno, doble parry Pero no se salva Del castigo de Shulk Se recupera No le da el golpe Y la respuesta Yo estoy muy bien ejecutada Uy, ¿y ese random? ¿Qué es eso? Parece que el matchup sea malo Es que está más en confort también Hay que decirlo Está más en confort ¡Uf! Bueno, vamos a ver acá El tremendo lapo de la espada Bueno, de Bueno, le cancela el Pico Thunder ¡Uy! 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 No fue suficiente Tiento ha tenido un por ciento Podría llevárselo lejos Pero no se arriesga demasiado Vamos a ver cómo consigue Y ¡Oye! ¡Una loco! ¡Ah! Sí Puedo haber llegado ¿O no? ¿El ángulo le daba? Quizá ¿Quién sabe? Está un poco complicado Sí, eso sí Mucha predicción Para hacer su movimiento Y ahora sí Es el turno De que es Yoshi Consiga su revancio A menos en la primera stop ¡Ah! Bueno, continuando la partida Aquí tenemos El lapo del power team El smash El api por parte de Yoshi Castigando bastante duro A Yoshi Y el Pico Farid en el aire Que le da un poquito más de momento Bien complicado Analizar tanto Todas las opciones Que tiene Scholl Vamos a ver cómo Intenta buscar la entrada Esquipe Pico Farid 50% se maneja Yoshi Lo que Lo mantiene Todavía con un Una bastante posibilidad Recordemos que Scholl Recordemos que cambia Modo a su antojo Modo es más Quiere llevarse a Yosti Pero Yosti se anticipa Con este Neutral Air Ese smash le duró Como un segundo Ok Quería hacerle Un pequeño two frame Algo arriesgado Pero A estas alturas Totalmente válido Ese roll Que casi le cuesta Este movimiento El chill justo a tiempo Y cambia smash Y cambia smash Para colmo Si cambia smash Ahora podría Morir de un buen golpe De Nes Mire ese escudo Cada vez se hace más chiquito Quiere llevárselo Y el backer Y el Yoshi Y esto no ha acabado Exacto Todavía hay chance Para que se lo lleve O sea Tomando en cuenta El chill puede sobrevivir Hasta Al daño altísimo Se lo manda para atrás El Uy el booster La herramienta de doble filo Vamos a ver Que tanto provecho Le vaya a sacar Yoshi Pero no Por parte de Yoshi Yosti Y se va a llevar El segundo game Buena reacción Por parte de este Nes Consiguiendo empatar El marcador Dejando a ambos En una situación Bastante equitativa Para ver Quien será clasificado A la loser's final Parece que Yoshi Yosti se siente Mucho más cómodo Con Nes A pesar de que el matchup Sea una caca No hace parecer Que el matchup Sea horrible La verdad O sea No se ve nada No se ve horrible El matchup O sea Me refiero Como se ve ahora No pareciera Pero siento que es porque Quizá Bueno Obviamente Aparte de la experiencia De jugador Calmao nomás Calmao Vamos a la tercera pelea Entre Tariya Yosti Y el buen Yosti Dulo número 3 Sí Cierto Buena lección De escenario Empezamos con los Espadasos Tres consecutivos No va al cuarto Pero Eso es lo que te digo Puede cubrir muy bien La plataforma central De Hollow Bastion Bueno Una excelente decisión Para que Yoshi Pueda Conseguir Intercambios Limpios Y sigue Ay 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 Se come el daño Con ese shield Los peak of fire Que no conectan Y ahora Yoshi Tranquilo Jugando Esperando La jugada de Yoshi ¿La era tu frame? ¡Uy! Un frame Con el downer Con smash Bueno le doy tiempo Para calcularlo No sé cuánto durará Pero le salió de maravilla Aunque Yoshi Termina aprovechando El momento Consiguiendo Convertir un golpe Encima de la plataforma Ojito con esto Porque No terminan castigando Ese escudo Justo en la cara En la pepa Cara pelada De Yoshi Y ojito Porque tenemos A ¡Uy! Puedo repetir Lo que casi fue Cliff hace rato Ay 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 ¡Oye! Sí Inclusive pudo haber robado Le le dio la opción Bastante rápido En realidad En realidad No hay que olvidar Que la ventaja Hasta el momento Ligera Pero la mantiene Shulk ¡Uy! ¡Uy! Quiere combiar Al shield Se puede con Kazuya No Pero bueno Vamos a ver Que tal consigue acá Que tal consigue acá Claro Exacto Con Kazuya Se puede combiar Eso Digo Ahora vamos a ver Poquito a poquito Si Shulk Con este spot 2 Se termina comiendo Este Picket Thunder Ahora sí Bastante condicionado Al borde Triple jab Que conecta Y mira Cómo lo está condicionando Yosti Pero Yosti No recibe el castigo Sin embargo Se come el grab Pudo decir el faster A ver Esa es la situación Más problemática Para Nets Pero la volvió Ustedes al chute Uy Ay, ay, ay A ver cómo consigue Cómo conecta Le da con la puntita Del backer Y el Pobre match ¡Abre el foro match! ¡Ay, qué rico! Le rola Yosti Duro golpe La segunda stop Y la ventaja Que es tan importante En este matchup Y no va a morir Tan pronto A menos que la barra Fuera del escenario Así es Tenemos aquí Que el dash attack Termina fallando Ay, ay, ay 94% Uf Qué rico spike Hasta aquí dura La ventaja de Yosti Ahora tenemos Una decisión En la que cualquiera Puede ganar Doble fair Triple fair Le quita el salto Creo Qué buena Yosti Le quita el salto A la real Yosti Se vio ahí La burbujita Que prácticamente Fue la sentencia De la muerte Para que Yosti Se lleve La segunda partida A un solo paso De la loser final Voy a ver Voy a ver Voy a ver Hola, 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 hola Volvemos acá Ahora sí Pokémon está No, espera Halos Cierto Volvemos acá Volvemos al match Aquí en Halos Un poquito Un poquito Hordas De pick of fire Cambia modo speed El señor Yoshi Excelente movimiento Happy Y el spacing Sobre todo Que quiere llevar Ay no El tech Oh, qué lástima Ese tech Sí, la verdad No le dio ni tiempo Para tech Rompiéndole ese momento Ahora la labor De Yoshi Es conseguir Tempranamente Este stock Lo intenta conseguir Con el match Y parece Que casi Un poquito más Un poquito más Se la lleva Uf Puso la invencibilidad Ah Dura muy poco Pero dura Ok El Apo Quiere llevárselo Con ese movimiento Ness Con 127% Yoshi Con 28 Casi la conecta El segundo pick of fire Pero se logra zafar Busca el rango De la espada Busca un movimiento aéreo Parece que varía Un poco con el backer Entre backer Y Uy Nada Le encontré De un mal momento El pick of fire Conecta Igual el tramposo No va a llegar No Le interrumpió el salto Justo a la mitad Del pick of fire Ahí O pareciera eso Porque bueno Sí, parece Tiene toda la ventaja El mundo Bueno O sea Yoshi va a tener Que hacer muy buenas plays Si viera a conseguirlo No es imposible Pero Vamos a ver Que procede Ay, ay, ay Le salió el tiro Por la culata Esto pudo haber conectado Con un golpe de cerretero Aquí para Yoshi Modo speed Modo velocidad Modo pericote Ay, ay, ay El pick of fire Que llueve por los cielos Pero No le importa a Yoshi Porque Dunez más Quiere llevárselo Ay Es que sí puede llevárselo Con un Dunez más cargado No había conseguido Esa opción Yosti aprovechó Muy bien Los Gims Me había olvidado Esa opción Totalmente Artiga Artiga Yosti Aquí en la Loser Finals Yosti 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 Yosti